Hermanos, hermanos, que nos pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal, su canal es de vida. Canal católico de la familia, queremos crecer cada día más, hermanos, hermanas, que este canal llegue nítidamente, llegue bien a cada rincón de la República Dominicana. El campo más apartado, los lugares más apartados, más recónditos de nuestra isla, allí llegue Tenería. Un medio eficaz de evangelización para que llegue la Palabra de Dios a los confines del universo. Que llegue la Palabra de Dios, gracias a la tecnología. Alguien puede estar en el medio del mar y escuchar la radio, ver un programa a través de la tecnología. Por eso queremos fortalecer cada día más, hermanos, hermanas, los medios de comunicación, los tradicionales, y los medios que han traído la era cibernética, la era digital. Por eso tenemos en este mes, esta campaña de los 100 pesos para Tenerida. Y queremos que se haga la colectica en la casa, en la familia. En la familia pobre, la abuelita puede colectar los 100 pesos, pidiéndole 10 a un sobrino, perdón, a un nieto, 10 a otro hijo, 10, y así la abuelita puede llegar a 200 pesos. Se hagan la coletica en la familia. Algo para Tenerida, canal católico en la familia. Y así podemos crecer, que los 100 pesos se transformen en 200, 300, 500. Pienso aquí en los pobrecitos, pero aquellos que pueden, o ellos no van a dar 100 pesos, van a dar 500, 1.000 para Tenerida. Es un medio eficaz de evangelización. Que la palabra de Dios llegue, llegue. Calidad en el contenido. Profesionalidad en la transmisión. Se démonos prisa, hermano. Y repito que el padre Kennedy, el director de Televida, pueda dar gracias a Dios. Y decir, bueno, hemos conseguido un millón de dólares. Hemos conseguido 55 millones de pesos. En esta campaña de 100 pesos para Televida. Démonos prisa, hermanos, hermanas, en la solidaridad. Démonos prisa en la espiritualidad. Démonos prisa en el cuido, en la protección de la madre tierra. Y saben ustedes, hermanos, hermanas, que dándonos prisa, nosotros, sobre todo en el aspecto espiritual, aceleramos la segunda venida de Cristo. Algo que es detrás, hermanos, hermanas, la segunda venida de Cristo es el pecado. La maldad. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y llegue al conocimiento de la verdad. Hay tanto pecado que viene Jesús y... Más de media humanidad se va al infierno. Sodoma y Gomorra. Con tantos pecados. Pero una humanidad en santidad, eso atrae, atrae más la segunda venida de Jesucristo. No retracemos la segunda venida de Cristo con tanto pecado. En la reflexión que hace Pedro, algunos se preguntan, bueno, pero no viene el Señor, ¿qué pasa? No llega. Entonces Pedro responde, aprovechemos la paciencia de Dios para arrepentirnos. ¿Qué tal si Dios llega en este momento? ¿Cuántos hombres y mujeres están en una situación o estamos en un estado de pecado? El infierno o el purgatorio en el tiempo de Dios que un año es un día son mil años un día son mil años y mil años puede ser un día y en Dios no hay tiempo. Entonces hermanos, hermanas, aprovechemos, aprovechemos el tiempo para espiritualizarnos. Aprovechemos el tiempo para crecer en solidaridad y espiritualizándonos vamos a cuidar más la Madre Tierra. Un ser humano espiritual jamás perturba el ritmo equilibrado de la Madre Tierra. Un ser humano espiritual jamás perturba el ritmo equilibrado de la Madre Tierra. espiritualizémonos hermanos y hermanas es la urgencia. Compartir con ustedes un texto hermoso de este libro que recomiendo en su ocio intelectual. No se asombren del título hemos hablado de él en otras ocasiones el retorno de los brujos. Los brujos no son los hechiceros y hechiceras que fornican con el diablo para hacerle daño a los demás. Esos son los brujos y las brujas fornican con el diablo para hacerle daño a los demás. Aquí los brujos son hombres y mujeres por supuesto que han llegado al máximo desarrollo de su potencial intelectual de las potencias superiores el intelecto la imaginación. Dos intelectuales franceses en la década del 50 escribieron este hermoso libro El retorno de los brujos que repito se trata de investigar ellos investigaron esta capacidad que postulan ellos una capacidad innata del ser humano de explorar y llegar a desarrollar al máximo todas sus potencialidades. Entonces ellos dicen que en física nuclear y en la psicología el milagro se opera a través de la aceleración en física nuclear y en psicología los milagros se operan en la aceleración aceleración y por eso nosotros hablamos de que no hay tiempo para perder el tiempo démonos prisa y aceleremos la historia aceleremos la historia hay que acelerar la historia vamos a hablar hermanos y hermanas relacionando la ciencia con la espiritualidad hoy lo máximo en la velocidad digital es el 5G lo máximo en velocidad digital el 5G ahora lo máximo en velocidad espiritual es la quinta c es decir la quinta certeza más rápida que la velocidad de la luz estos autores hermanos y hermanas hablan de un punto transfinito un punto transfinito a partir del cual se descubre y se comprende la totalidad del universo y ponen allí la novela de Borges un estrato de esa novela el aleje el punto transfinito para Luis Borges es el aleje un punto en el universo a partir del cual se comprende la totalidad del universo la totalidad el todo en la parte y la parte en el todo entonces hablando espiritualmente hermanos y hermanas ese punto transfinito es la conciencia filial es la quinta c la quinta certeza y la quinta certeza es la conciencia de la esencia y la conciencia de la esencia es que somos hijos de Dios esa conciencia más rápida que la luz y que el quinto G entonces hermanos y hermanas démonos prisa la ciencia es una invitación a desarrollar al máximo la espiritualidad y no podemos permitir que la ciencia vaya más rápido que la espiritualidad te podemos decir que no solamente en la física nuclear y en la psicología sino también en la espiritualidad el milagro se opera desde la aceleración desde la aceleración hay que darse prisa prisa es importante como los apóstoles lo dejan todo para seguir a Jesús han tenido una excelentísima todo el evangelio todo es vida y es hermoso algunos apóstoles lo que eran pescadores tuvieron una excelentísima pesca excelentísima pesca capítulo 5 de Lucas pero dejan los peces cuando reciben el imperativo cuando escuchan el imperativo del maestro sígueme dejan todo que son peces que pueden darme la comida de un mes hasta de un año ante el tesoro mayor que es Cristo y siempre digo hermanos hermanas que la que manos más nos enseña después de Jesús a dar no prisa es María prisa en la obediencia a Dios y prisa en el servicio a los hermanos entonces agregamos nosotros que en cuestión de espiritualidad el milagro se opera desde la prisa desde la aceleración siempre me encanta por ejemplo el poner lo que uno vive cuando viaja llega un momento en que el avión acelera tanto que ya la tierra no puede ser su el lugar donde pueda continuar la aceleración tiene que despegar y entrar en otra dimensión la dimensión del vuelo entonces uno ve que el avión acelera tanto que ya la tierra no le sirve para continuar su aceleración tiene que despegar aprendamos hermanos hermanas de la naturaleza y de la ciencia el milagro se opera desde la aceleración y la máxima velocidad en espiritualidad es la quinta certeza estamos todos y todas hermanos hermanas llamados y llamadas a entrar en el vuelo místico de la quinta se el vuelo místico de la quinta se la conciencia filial démonos prisa hermanos hermanas aceleremos la historia no hay tiempo para perder el tiempo hoy tenemos el salmo cuarenta y nueve los versículos del ocho al nueve dice el autor sagrado no puede un hombre redimirse ni pagar a Dios por su rescate es muy caro el precio de su vida y nunca tendrá suficiente podemos continuar el 10 para vivir eternamente sin tener que ver la fosa este salmo hermanos hermanas la Biblia de Jerusalén lo intitula le pone el título vanidad vanidad de las riquezas vanidad de vanidad decía la iglesia todo es vanidad lo esencial es Dios lo eterno lo que no pasa lo perenne el cuerpo cuánto tiempo gastamos en tener el cuerpo hermoso hermoso bello pero por más que me afane el cuerpo envejece y no hay cirugía no hay médico no hay ciencia que impide que el cuerpo envejezca todo es vanidad todo lo creado es efímero todo lo creado es efímero desaparece solo Dios es eterno no puede un hombre redimirse ni pagar a Dios por su rescate dándole un sentido o interpretando el texto desde el Nuevo Testamento decimos wow el ser humano no puede redimirse de su dimensión pecaminosa tiene Dios que redimirlo y el precio de esa redención es la sangre del Hijo de Dios wow no puede un hombre redimirse ni pagar a Dios un rescate es muy caro el precio de su vida ya nosotros que conocemos el Nuevo Testamento entonces claro es muy caro el precio de su vida wow el precio de la vida de un ser humano es la sangre del Hijo de Dios pasmado asombro asombro hermanos hermanos el precio de la vida de un ser humano es la sangre del Hijo de Dios la sangre del nuevo Isaac la sangre del Cordero bien hermanos hermanas hay momentos en los cuales el discurso el discurso desaparece y hay que dejarle la palabra al silencio y hemos llegado a este momento verdad aquí el discurso ya desaparece y hay que dejarle la palabra al silencio que saber que el precio de un ser humano es la sangre del Hijo de Dios ya el el lenguaje ha llegado al límite de lo posible en su capacidad expresiva el lenguaje se esconde desaparece el mismo lenguaje se asombra y hay que dejarle espacio al silencio les invito hermanos y hermanas a meditar esta verdad el precio del rescate de un hombre de un ser humano es la sangre del Hijo de Dios Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado Amén Padre 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 infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado Amén 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 Amén. 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 Hermanos, hermanas, continuamos con ustedes en este programa La Biblia ilumina tu vida. Hemos dicho, hermanos, hermanas, que hay momentos en los cuales el discurso desaparece. Y nosotros, en la introducción muy larga, pues llegamos a un momento en el que el discurso desaparece. Cuando decíamos que el precio del ser humano, el rescate del ser humano que vive en pecado, el rescate es la sangre del Hijo de Dios. Y aquí ya viene el asombro, aquí entra el silencio. Yo recuerdo, hermanos, hermanas, que dando un retiro precisamente el año pasado en Magresa Loyola, hablaba del texto que estamos comentando, que es la kénosis de Cristo, su anonadamiento. Y cuando yo explicaba que Jesús no solo se anonada, es decir, se rebaja, se rebaja, se rebaja, se humilla, se humilla, se humilla, y toma la condición humana. De Dios, Dios que es inmaterial, pues se hace materia. Se hace un gran misterio. Dios, Dios es inmaterial, pero el verbo de Dios se hace material. Y toma una naturaleza súper inferior. No toma naturaleza angélica, sino humana. Pero luego sigue descendiendo, sigue descendiendo. Y toma la condición de esclavo. Pues aquí yo me paré. Ya el discurso, no, no, no. Ya el lenguaje, en su capacidad expresiva, llega al límite de lo posible. Y le da espacio al silencio. Al silencio. Al silencio. Es el momento en que lo que cabe, hermanos y hermanas, es el silencio. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Que Dios, que los dos, las dos partes coinciden, ¿verdad? Que todo el asunto de la sangre, la muerte de Dios, Dios se volvió loco de amor. O sea, por eso hermosamente dice Pablo, este gran teólogo, ¿verdad? Junto con Juan. Que la muerte de Jesús es una locura. Es una locura. Es un escándalo. Entonces el amor de Dios se volvió loco. Con la muerte de su hijo. Entonces aquí, repito, ya el lenguaje ha agotado toda su capacidad. Y da espacio entonces al silencio. A la meditación. Para seguir ahondando en el misterio del amor de Dios. Que se ha hecho dolor, sufrimiento, sangre, humillación. Para salvarnos a nosotros. Bien, hermanos, hermanas, que la meditación del dolor de Dios, del rescate del ser humano, sumergido en la podredumbre del pecado, que nos ayude a nosotros a ser mejores, a ser buenos, a ser buenos. La bendición para todos y para todas. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muere su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaia, a Jacob y la sobra de sus manos. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y la sobra de sus manos. Nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.